... ... ... ¡Ejo! ... ... ¡Voy! ¡Mátis si va! ¡Mátis si va! ¡Apúchame! ¡Mátis si va! ¡Mátis si va! ¡Mátis alante! ¡Mátis alante! ¿Está posible? ... ... ¡Mátis! 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 ¡Criado! ¡Mátis! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Au! ¡Au! ¡La próxima! ¡Fue la 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 próxima! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Apas alguien entendió? No, no está bien, no está bien. A ver, son los modos. Sí, obvio. ¿Van a tratar los malos modos? No, obvio. Yo jamás le voy a sobrar ni a él ni a ninguno. Claro, claro. ¿Llevas hasta el toque? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una cosa? Sí, los pechitos. Ah, sí. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Vos decadre la última o no? No, no. Claro, acá es muy grande. ¿No, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer algo por ahí por el puente? ¿Aca? ¿Y agarro por el puente? ¿Cómo lo tomo con el puente? ¿Ah, sí? ¿Creo que te dio al calcio ahí? ¿Vale? 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. 10, 1, 10. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. 1, 2, 1. ¡Vamos! ¡Mirad, pizarrada! ¡Ledro! Se tira encima, no va. ¡Val, juez! ¡Turro! ¡Ya está! ¿Para qué le he dicho? ¡Turro! ¡Turro! ¡Volvete, amigo! ¿Qué haces, boludo? ¡Turro! 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 ¡Por favor! ¡Mételo en el medio! ¡Eh, Nacho! ¡Leo! ¡Leo! ¡Agustín! ¡Fuera! ¡Vale! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Acompáñelo, acompáñelo, dale. A bien, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Che, ¿dónde ya tiré? Dale, dale. ¡Bien, Néstor, dale! ¡Bien, viejo, dale, dale! ¡Bien, viejo, dale, dale! ¡Bien, viejo, dale! ¡Bien, viejo, dale, viejo! ¡Bien, viejo, dale, viejo! No, se bajó un partido y fui a buscar el paraguas a mi casa, y volví acá al torneo, porque pensé que estuviera largo y antes de perderme todos los partidos, preferí, nada, como se bajó ese, preferí ir a descansar, corte, nada, descansar. Falté el paraguas y volví a ver que esté larga y metí en el paraguas. Nada, mucho más, cuántima, casi la doña boca, esta luchada para perigo hasta la ucrania del precio siempre pasa igual la sistemas y ahor días depois se quitara sinteras. El número 4 y ya se quedó muy difícil paraation. ¡Vamos! ¡Frená el tiempo, juez! ¡Frená, eh! ¡Frená el tiempo, juez! 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 ¡Ada, Pautos! ¡Ada, Pautos! ¡Estallado, viejo! ¡Ada, Pautos! ¡Ada, Pautos! ¡Ada, Pautos! ¡Ada, Pautos! ¡Ada, Pautos! ¡Auto! ¡Ara! ¡Ada, Pautos! ¡Ara! ¡Abra! ¡Criado! ¡Ara, Pautos! ¡Vamos!